Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La tos crónica del fumador. El fumador de cigarrillo siempre tiene tos, siempre tiene una bronquitis crónica, siempre tiene una inflamación bronquial constante, debido a esa agresión que tú le estás causando a ese cuerpo, a ese epitelio bronquial, por el humo del cigarrillo. Entonces, cuando tú prendes el cigarrillo y lo aspiras, tú estás metiendo un producto que se genera por la combustión, o sea, al quemar la hoja del tabaco y todos los químicos, entonces hay brea, hay alquitrán, hay monóxido de carbono, que es uno de los venenos más peligrosos que hay, porque prácticamente el monóxido de carbono atrapa el oxígeno y no lo deja liberar hacia las células. Entonces, tú te vas muriendo en vida, lentamente, vas matando a las células, las vas oxidando. Bueno, entonces, tanto cigarrillo, tanto humo, empieza a irritar esa mucosa, oye bien, y ahí en esa mucosa bronquial tenemos unos palitos, como unos cilios, como unos vellitos, que esos son los que mueven el moco. Son los, el epitelio ciliado, que son unos vellitos, así como las del intestino delgado, para absorber los alimentos, pero estos tienen la capacidad de mover moco, de hacer que el moco que fluya a lo largo de los bronquios para eliminar y drenar el polvo, las toxinas y todos los venenos y todas las toxinas, pues que cogemos del medio ambiente y las de los alimentos también. Entonces, estos vellitos, que se llaman cilios, con el tiempo, el fumador, estos vellos desaparecen y el epitelio del bronquio se desaparece de tanta inflamación, de tanta agresión por tanto monóxido de carbono, tanto calor de ese cigarrillo, esa irritación por tanta alquitrán, brea, nicotina. Entonces, esa irritación constante ahí, todo el tiempo, es lo que hace que el epitelio cambie a un epitelio pavimentoso, como una calle, así como el epitelio de la piel, que es un epitelio plano, queratinizado, prácticamente, que no tiene cilios. Entonces, el moco no se mueve, el moco se estanca, se impacta, entonces tú estás más propenso a las infecciones. Gracias. 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 Gracias.